Música 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 A quien le voy a contar yo La familia que estoy pasando Música Música La familia que estoy pasando Ay, la fatidita que estoy pasando Se la voy a contar a la guerra Cuando me vení cerrando Se la voy a contar a la guerra Cuando me vení cerrando Música La cara de la mentira Que la retratar es peor Pero la dejé Que la verdad Ya se la ha contado Que la retratar es peor Pero la dejé Que la verdad Ya se la ha contado La retratar es peor Se me ganean cuando yo paso Se me ganean cuando yo paso Música Las florecillas del campo Que se me ganean cuando yo paso Y a ti solita Y a ti solita Ajá, te quiero Ajá, a nadie le hago O caso Y a ti solita Ajá, te quiero Ajá, a nadie le hago O caso Ajá, te quiero Y me como la montaña Me quiero Yo Mantener Me quiero Yo Mantener Ay, que yo me quiero Mantener Que sabe Que sabe Y el hielo Que pesa Y yo O Me pesa La fe Que sabe Y el hielo Que pesa Y yo O Me pesa La fe ¡Ay, qué mundo! ¡Ay, qué mundo! ¡Ay, qué mundo! ¡Más que nada! ¡Que la mentira la dice y la verdad se la calla! ¡Que la mentira la dice y la verdad se la calla! ¡Gracias por ver el video! ¡Más que nada! ¡Gracias! ¡Más que nada!